¡Oye! Sincer es la emoción de los bailadores Cuando disfrutan de su cadencia maravillosa La nave, el bajo y la tumbadora Marcan el ritmo para que gocen Y disfruten su rico son toda la noche Con el conjunto Arsenio Rodríguez Bailarás como tú quieras El género que prefieras Hasta Mambo y Chachachá Tu cuerpo será testigo De la fuerza que transmite Y te hará recordar Sabes lo más Subime que existe Con mi tumbao se baila Como se goza con mi tumbao Con mi tumbao han bailado generaciones enteras Que todavía no ha acabado Se baila Como se goza con mi tumbao Cuando se siente el vagón La tumbadora y el bongón Nadie se queda sentado Con mi tumbao se baila Con mi tumbao se goza Así que prepárate Veinte años Seguiéndome porque El que me pone a gozar Soy yo Y es que tengo un swing sabroso Para poderte mover los pies Soy heredero en potencia De la música del maravilloso Pulo sound Hace veinte años Siguiéndome porque El que me pone a gozar Soy yo Representando la buena música cubana Soy yo Desde hace veinte años Vengo quemando la liga Soy yo Dedí candela al veintitrés Le vendo un guayo a Catalina Soy yo Esa cosita mami que me hiciste me gustó Pero yo soy el terror Soy yo Un saludo para el king de El Auto Soy yo Y ahora me vienen a la mente Alay Espanyol Chachi Soy yo Soy yo Alere Ensonerito Soy yo Bailando así Gozando así Soy yo Párate en el estribillo Tira tu pasillo Y tú vas a ver tu hogar Soy yo No me digas más chiquita Que no pudiste bailar Soy yo Mira después de la cuarentena Segunda temporada Soy yo Tú lo sabes